El Cielo de Colombia Quiero conozco un día, uno se anota y dice Bueno, no me van a llamar Y lo termina llamando Uno se anotó, viste, va uno ahí de curioso Para saber qué onda era Pum, lo llama Bueno, cosas de la vida diría uno, ¿no? Bueno, quería empezar contando una anécdota no sé, no me la acuerdo bien, creo que acá hay una que está presente que ya la sabe y quería contar, más o menos yo, un chiquito, ocho años, siete, si no recuerdo bien viaje a la casa de una tía ¡Wow! Uno diría, bueno, voy a ir a jugar, voy a conocer parentes y uno va y le dan una bolsa y que tu madre te diga hasta que no llegues a casa no la abres ¡Wow! Es sentencia de muerte bueno, llega uno a su casa emocionado por abrir la bolsa no le da ni cinco de bolilla a nadie y uno lo que va a dar hecho es abrir esa bolsa abrís una casa así grande y uno dice, ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué sorpresa! ¡Qué es esto! 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 Ocho años uno no entiende nada empezás a conectarse y empezás a jugar bueno, ya mandé, vos no sabes de qué voy a hablar, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe de acá qué es un videojuego? A ver, levanté la mano ¡Wow! ¡Cuántas manos levantadas! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Bueno, un videojuego es un videojuego, es un juego con aventura, historia o simplemente algún deporte ¿Alguien sabe de qué está compuesto? A ver... Bueno, van levantando de a poco las manitos Bueno, un videojuego está compuesto por una historia, está compuesto por una banda sonora está compuesto por muchas cosas A veces una banda sonora también nos puede llevar a relajarnos o simplemente nos puede llevar a cambiar también nuestro estado de aire No sé si alguno de acá escuchó alguna banda sonora y la escuchó y dijo ¡Wow! ¿Cuántos cambios de estado? ¿Cuántas cosas pasan por mi cabeza? ¿O cuántos recuerdos? O simplemente ponérsela a escuchar y que ya simplemente te relajes o que simplemente te pongas de buen humor o te pongas de mal humor Otra cosa de las que voy a hablar es Videojuegos buenos y videojuegos malos Para la sociedad, algunos dicen los videojuegos nos pueden llevar a causar una muerte nos pueden llegar a matar nos pueden llevar a causar alguna muerte o simplemente acelera la violencia de los chicos de nuestro estado Bueno, sí puede pasar, como no Un estudio que se realizó cuenta que se puso a 20 personas 10 de un lado y 10 del otro una se a jugar a los Sims más de uno de acá conoce cuál es el juego a los Sims y otra persona se puso a jugar al Call of Duty Después de 20 días los que jugaron al Call of Duty tenían más reflejos y tenían otras habilidades En cambio los que jugaron a los Sims no contaban con los mismos reflejos que los que jugaron al Call of Duty pero con lo que sí contaban eran con ser más detallistas o sea, al momento de armar algo era como que encajaba cada detalle y uno se pone a mirar y uno dice, wow, cuántas cosas puede llevar a ser un videojuegador como cosas buenas y cosas malas a lo que voy es que no se dejen llevar por lo que dice la gente y los invito a que jueguen porque más de uno puede mirar esa historia magnífica y decir, wow o puede decir, bueno, no me satisface o sí muchas gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!